Te dije que tu amiguito no cambiaría de idea. Bueno, tendrá que aprender por las malas. Acompáñalo al laberinto. Atrás, si no quieres llevarte un chicletazo en el pelo. Vaya, mira quién viene al rescate. Poncho Verde. O debería llamarte por tu nombre. Michelle Green. Cuando se te cayeron las gafas, caí en quién eras. Estabas en la banda de jazz de octavo con mi hermana. Así que ahora deberías ir al instituto. No. Me pregunto qué dirán tus compañeros de clase cuando sepan que estás en el bosque jugando a los superhéroes con niños de cuarto. No lo harás. ¿Ah, no? Sé que Randy es bastante bocazas. ¿Qué quieres? Que abandones mi bosque. Para siempre. Ella no te tiene miedo. No nos moveremos. ¿Qué estás haciendo? Te lo dije. A veces la gente cambia. Y parece que ahora me ha tocado a mí. Cuando cambies, Omar. Que sea para mejor. Hola, Diana. Ya, tía. Hace un montón. ¿Te apetece... ¿Qué quedemos? Eso es. Vete al centro comercial. Estudia para la universidad como un tonto. Venga, tío. Se acabó. Omar, ¿podemos volver a ser colegas? No. No tengo colegas. Omar, espera. Déjalo. Mi reino es más importante. Vamos, Maya. Moi, mira. Jorge. ¿Qué quedemos? Los ricos. Tanto. Vale, vale, muy bien. Es una historia muy chula, pero ¿a quién le importa? ¿De verdad esperas que cambiemos nuestro estilo de vida por culpa de un niñato con una corona? ¡Pero tú te interesa! George, sácame de aquí. De forma dramática. Esperad. ¡Volved! Sí que ha sido dramático. Tranquilo. Sabremos proteger el bosque por nuestra cuenta. Parece que no va a hacer falta.